El Salmo 23 dice, El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Quiero invitarte a pensar en tres aspectos a la luz de esta palabra. Primero, el Señor es mi pastor, nada me falta. No solamente no me faltará nada al futuro, sino ahora en el presente, nada me falta porque Dios está conmigo. Segundo, Él me conduce hacia aguas tranquilas. Sí, en la vida tenemos tantas angustias, preocupaciones, cosas que nos inquietan y hasta nos estresan, pero Dios nos conduce hacia la serenidad, la paz y la tranquilidad del corazón. Y tercero, Él repara nuestras fuerzas, Él renueva nuestras fuerzas, nos da la fuerza y el vigor que necesitamos para salir adelante en toda circunstancia de la vida.